¡Suscríbete al canal! Esta leyenda, los archivos Wayne, por lo del... ¿De dónde está? Ah, exactamente, es lo del conjuro. Porque esos eran los archivos. Los Warren. Los Warren. Exactamente. Yo cuando la vi, esta portada me hizo mucha reminiscencia a la serie que sacó Alan Moore hace poco. Providence. Providence, exactamente. Que las portadas eran, las centrales eran puras casas. Y después ya tenía la variante de monstruos, la variante de mujeres, la variante de... De deidades, no monstruos. Porque era Dagón, Cthulhu, todo su panteón. No párrafo, ¿no? Porque había uno de... Había una que era como de monstruos. Es que era personaje de la... El personaje central de la serie, efectivamente. Eran cuatro covers, ¿no? ¿Tú cuánto llevaste? Casi todas eran deidades. ¿Tú te llevaste las deidades? Yo me llevé las de casitas. Una o dos tengo casas porque... Ah, ya no me llegó de deidad. Oye, una cosa que estaba chida y rápidamente de ese es... Te manejaba mucho... Ya ves que Alan Moore desde el From Hell te maneja mucho lo de la psicogeografía, ¿no? Que es la onda de que según los lugares, como estén construidos, te pueden inducir como distintas actitudes. Y precisamente acá lo maneja porque también ponía los planos, ¿no? De Providence y precisamente conforme se iba desarrollando, tú veías este... Ah, caray, te estás yendo para este rumbo y tienes cierto tipo de influencia. Si estaba en el rollo universitario o bueno, es donde vienen algunos de los personajes. Y ya conforme te vas a la granja y esas partes es donde estaba como que más crudo el entorno, si no me falla la memoria. Sí, y de hecho eso... Lovecraft lo maneja desde sus cuentos, a lo mejor no tan explicado. Pero los cuentos de sus personajes universitarios, de la Miskatonic, son no tan... Son como más psicológicos en ese aspecto, son más... Por ejemplo, el color que se cayó ahora del... No, la sombra afuera del tiempo. Ah, ya. Donde el profesor es secuestrado por los extraterrestres, pero le secuestran la mente, cambian el cuerpo y un extraterrestre viene a aprender usando el cuerpo del profesor. Y todo el cuento es el profesor en el mundo extraterrestre. Todo lo que él va aprendiendo y cómo enloquece por esto. Y todos sus cuentos, ahora sí como el color fuera del espacio, el que susurra en la oscuridad, son los más... No gore, porque realmente nunca llega a eso la oscuridad, pero sí es donde los monstruos son como más salvajes, por decirlo de una manera. O sea, de manera implícita la oscuridad lo manejaba y aquí Moore... Bueno, en esa serie Moore sí lo hacía como ya muy gráficamente. Y bueno, esto subió porque nos vamos a hablar de series de... Como lo que estamos viendo ahorita y va precisamente mi carnalito. Ah, bueno, estamos hablando del Desist y se nos ocurrió hablarles a ustedes, Patreons, de que hay series ahorita, su función de moda, que no ha dejado de estar de moda. Realmente Walking Dead puso mucho en boga en los cómics lo que es otra vez el género, ¿no? Como tal. Pero a ver, ¿son zombies aquí? No, pero los zombies pueden ser infecciones, al fin y al cabo. O sea, realmente, acuérdate que siempre el meollo es... Es un virus, es algo que pasa. Romero nunca se ha preocupado por qué es lo que pasa, ¿no? Realmente es como una bacteria o un... O Sam Raimi, por ejemplo, en Evil Dead. En la segunda de Romero, donde al final hacen como la broma de Michael Jackson con Thriller, sin medio se explica que es por una contaminación de un gas o algo así del ejército. Porque empieza con una comenta del ejército que se le cae un tambo, se rompe en el cementerio y de ahí surgen los zombies. Nunca te dicen qué es. Y es lo más cercano que ha habido una explicación en la de Romero. Pero es un contagion, quieras que no. O sea, realmente es un contagion. Este es, digamos, es como la rabia que es contagiada por una mordida. Exacto. Ese es el contexto de los... En México tenemos un chingo de rabia, ¿no? Y tenemos la película 10 días para morir. Exactamente. Bueno, pero es que todo esto en los cómics, ¿cuándo es cuando vuelve a haber el boom por los zombies? Yo creo que empieza con IDW, con Theory Days of Night. Pero son vampiros. Pero funciona como una serie de contagion, de cierta manera. No, y ahorita que mencionabas que The Walking Dead es quien trae a los zombies, curiosamente es, creo que el primer medio, o más bien la primera vez que los zombies tienen algo de lectura. Porque eso sí era pura película, a diferencia de otros monstruos. Yo qué ibas a decir, que no sabían leer los zombies, cabrón. Pero para qué son los que se han vuelto ocultos, güey. Los vampiros, pues es toda la tradición gótica. Empezó de relato oral a los libros. Los hombres lobos también han sido puro oral, hasta... Sobre todo las lobas, ¿no? Pero ahí hay una cuestión, y es una compartida que es muy interesante. Perdón que te rompa, Buki. Es que para aparecer también el video, ¿no? Este, el zombie es el monstruo del proletariado, mientras que el vampiro es el monstruo aristócrata. Siempre están así súper delineados, ¿no? O sea, es el fino, refinado, oculto, el aspiracional. Y el otro, pues es la perrada, güey. Es el populus. Es el genérico. Exactamente. Sí, porque, y es cierto, o sea, no había... No había un, este... No había nada para leer de zombies, hasta que llegan a Walking Dead como tal. Y eso es algo muy interesante. O sea, dime un zombie reconocible. No hay. Exacto, dime un vampiro reconocible. Hay muchos. El hombre lobo. Desde Barney hasta... ¿Qué no era un dinosaurio? No, digo, curiosamente es Barney, luego llega hasta... Ash. Ash es, yo creo que sí puede ser dentro del género, aunque no es un zombie. Es el cazazombis. Es el cazazombis por excelencia. Ash y David... Sí, no, pero no son zombies porque están infectados por la maldad. Y el cronomicón, de hecho. Exactamente. Hablando ahorita de Lovecraft. ¿Qué es lo que vemos, no? O sea, es la fórmula, DC, cuando sale, yo lo vi como el Marvel Zombies de cierta manera de DC, porque no había predado ese género, DC como tal. Había hecho unos números o algo, o intentos, ¿no? Pero no como eventos. Yo creo que lo más que se acercó fue en su momento Jeff Jones con este... Black is Night. Black is Night, exactamente. Que fue en el momento que tocan, dicen, nosotros no vamos a caer en el Marvel Zombies, en un universo paralelo, vamos a estar dentro del universo. Y ponemos esa historia. Y después se olvida mucho. El DC retoma, y yo cuando lo leí dices, bueno, ¿qué onda, no? Realmente, aparte de que las portadas están muy bonitas, se me hace una jalada que luego, esta, por ejemplo, que compré, está muy padre, la número 2, pero esta venía a precio normal. Y después DC, vorazmente, por el éxito que tuvo la serie, les pone una portada de cartón, o sea, más fina, y le sube un dólar a todas las portadas variantes. Es más barata la portada normal que las portadas variantes. Eso se me hace una mamucada, honestamente. Y aparte, las de cartón se maltratan más. Es correcto. Es correcto. Entonces, por eso y por economía acabé comprando las normales, ¿no? Pero, eh, dices, tú lo ves en el momento y dices, ah, va a ser la clásica serie de zombies. Que, por ejemplo... ¿Quién lo escribe? Es a lo que iba, ¿no? Tom Taylor. Hay dos personas que saben ejercer muy bien el género. Una, el amo de los zombies. En los últimos años se llama... Robert Kirkman. Robert Kirkman, exactamente. Que es Walking Dead. Y en los cuatro o en los poquitos números que escribió para Marvel, logró ser un éxito. Porque tuvo esa serie exitosa. Tuvo Irredima o Landman, que era muy cagada. Que la hace él en su momento y no me acuerdo qué otra. Pero en esos cinco números es un boom. Y es un... Que han surgido como siete series después de esa que ya no pegaron igual, obviamente. Que no han pegado igual y ya no fueron escritas por él. Exacto. Creo que la dos no estoy seguro. Creo que esa todavía, pero no... No, creo que nada más la primera, eh. Creo que sí. Creo que nada más. Creo que la dos él... Como que dejó el plot o algo así. Algo así, pero ya no... Porque es cuando hay como una pelea y él se va. Eso va a ser varo. No nos hagamos, porque ya traía el proyecto de Walking Dead. ¿Por qué es la televisión? Exactamente, que es lo que le deja a Varo. Pero realmente él es el amo para eso, para los zombies. Pero él se va mucho enfocado a todos los aspectos sociales. A todo el aspecto del entorno de qué pasaría. De hecho, el Marvel Zombies lo hace igual, ¿no? Tiene momentos muy grotescos en el cual... Aquí la diferencia es que tienen conciencia los zombies. Esa es la diferencia. ¿Tienen conciencia social? Sí, a comparación de Walking Dead, que él mismo no se preda en ese aspecto. Que más bien es la sociedad buscando cómo adaptarse a esta nueva enfermedad. O a estas nuevas condiciones sociales. En Marvel Zombies, los zombies siguen teniendo conciencia. Y saben, por ejemplo, el más bestial, y se ve la inteligencia, por ejemplo, de un Black Panther. Que agarra y tiene su itacate, ¿no? Y va fileteando poco a poco a... ¿Quién es el que filetea? ¿Es a Giant Man? O a... No, o es a Black Panther el que filetean. Creo que es Pym, ¿no? Pym se está comiendo Black Panther. Pym se está comiendo Black Panther por pedazos. Yo estaba dejando, después les digo que dejó para el final. La película de One You Go Black. Es que para que le rindiera más. Es que era vegano. Pero bueno, este... ¿Era de buena y barata la de Wakanda? La de Wakanda, efectivamente. Pero, curiosamente, aquí ves el aspecto y da otro giro. Bueno, DCS tiene un éxito porque aquí aplican muy bien y muy inteligente el... ¿Qué vamos a hacer? No vamos a caer en los zombies, no esto. Pero tenemos un agente que siempre ha sido el éxito y que puede funcionar trasladando y empalmando las dos cosas. Que es la ecuación anti-vida. Y eso está muy bien explotado. Porque las primeras víctimas, como siempre, es donde ocurre la ecuación anti-vida. O sea, el primero que se le lleva a la tía de las muchachas es a... Cyborg. Cyborg. Exactamente. El negro como película de terror. Y después de ahí se lleva a Apocalypse, completito. Y lo cual es muy chido en el The Seasoning que vimos. Este, por ejemplo, Big Barda y este... Mr. Miracle. Mr. Miracle. Le dice, oye, ¿qué sientes al ver esto? Alivio. O sea, tiene aspectos muy padres. Y Tom Taylor, aquí lo que aplica no es tanto el género. Aquí aplica su habilidad y esa rara habilidad que tiene de matar gente. O sea, porque es un éxito en ese aspecto. Y, por ejemplo, otro de los detalles es... Hablamos de infecciones. El primer caso que estábamos tratando de hacer memoria antes de grabar era... Don Arrea. No. No sé qué sea eso, pero pásame la penicilina. Antes de que se caiga. No, Contagion de Batman, que fue a finales de los noventas. Si no me falla la memoria. Es la primera ocasión en la que... Bueno, al menos en tiempos recientes. Porque seguramente hubo alguna historia de esas en los setentas, ochentas. En el cual tienes una infección. Y ahí también es como afecta, en este caso, Ciudad Gótica. Que recordemos que fue la peor racha para el país terseamundista. Donde les cortan los puentes. Bueno, fue después de esto. Tiene terremotos, tsunamis. Y también Batman es el peor héroe de todo el universo de DC. Porque es el único que cuando llega a una ciudad, aumenta la criminalidad y surgen supervillanos. Pero bueno, después de esa... De hecho, Contagion es la que inicia todo el relajo con la pobrecidad. Porque es Contagion. Luego sigue Legacy. Luego sigue... Cataclysm. Cataclysm. Luego Nomantlan. Y en final Nomantlan. Exactamente. Y después cambiaron de editores, que ya es otro tipo de villanos. Pero bueno. Después de ese, ¿cuál surgiría? O sea, sí es como que la primera donde tenemos... Ya hablamos también de los Marvel Zombies. Tenemos actualmente con DC's que... Nuevamente, ¿es la misma fórmula? Marvel. Pero ese es ochentera. Pero también... Pero es de demonios, ¿no? O sea, Inferno también... Pero es una invasión, ¿es bien? Que en el cual van saliendo... Sí, es una invasión. Tienes toda la razón. No aplica como tal. Ah, ya me acordé. Tenemos... ¿Cuál? Ahorita tenemos la de Marvel de Carnage. En la cual, curiosamente, están haciendo un recuento de daños. Haciendo como que el simil con Black Knight. En el cual todo el mundo tenía simbiontes. Y ahorita los está recuperando Carnage para tener la mega invasión. Pero también hubo una serie en la cual fue con Venom. Prácticamente todo el mundo tenía su simbionte. Todavía le alcanzó a escribir Dan Sloth. Fue hace como 5 o 6 años. Como en la época de Spider Island, si no me falla la memoria. No me acuerdo exactamente, pero sí. Entonces vemos que es un género que está muy bien explotado. Y ha reedituado bastante. Pero tiene toda la razón este... Mi querido Wookie. Realmente sí se ha visto literatura de zombie. Que no existía realmente. Y es curioso que surja a partir del cómic prácticamente. Pero nuevamente. Tenemos un zombie. O sea, tenemos el héroe. Pero la pregunta es para ustedes. ¿Tenemos un zombie reconocible? Yo no. Híjole. Yo creo que sí existe. No, mira. Me vas a aventar la mouse. Pero realmente para mí el primer zombie reconocible se llama Frankenstein. Es un zombie. Es un muerto viviente. Jesús. Pero Jesús no apestaba, güey. ¿Cómo sabes? No sé. Frankenstein no puede... El si se bañaba, ¿no? Que sea para cada bautizo. En el río Jordán. Exactamente. Frankenstein. Frankenstein no puede aplicar de zombie porque él no te puede convertir en alguien. ¿Cómo no? Hizo a su esposa. Bueno, hizo que le hicieran a su esposa. Pero literal es manufactura. Él no lo contagia. No impacta. No impacta. Exactamente. En cola de que su esposa está chamando, güey. Muy bíblico también el asunto. Pero... Curiosamente, o sea, sí estoy de acuerdo. No aplica como zombie en aspecto contagio o de spread disease, ¿no? Pero sí es el walking dead, como tal. Sí es un walking dead. Ah, ya es cual. Curiosamente, este... Y viene en la serie de Black Hammer. Tenemos uno de los mayores villanos que es Sherlock Frankenstein. Y curiosamente es un derivativo. Obviamente los nombres te indican de dónde sale. Pero efectivamente es alguien que es un Frankenstein, pero es... No shit Sherlock. Exactamente, no shit Sherlock. Pero efectivamente, curiosamente también entra en la cuestión de que él no es alguien que esté infectando a otras personas. Dentro de ese sentido podríamos decir que Carnage es el primero en tratar de esparcir una especie de infección a través de los simbiontes. Conscientemente. Conscientemente. Pero también nuevamente, por eso no ha habido literatura, porque no te identificas, ¿lo ves más? Por eso no hay películas con un tornado, a menos que sea el Charnado como protagonista, güey. Porque es una catástrofe que te pasa. Existía la de tornado con esta Helen Hunt. Pero el tornado tenía voz. Pero eran casi tornados. Es distinto, ¿no? Que es lo mismo los pocos libros que hay de zombies como Guerra Mundial Zombie o Cómo sobrevivir al Apocalipsis Zombie de este Brooks. Pero es reciente, ¿eh? Es reciente realmente todo eso. Pero realmente si nos vamos al término de contagion, no es tanto propio de los zombies. El contagion es propio de los vampiros. Realmente los vampiros es un contagion lo que haces. O sea, realmente si buscas a quien muerdes, o sea, se puede saber a qué tipos derivativos y lo que sea es prácticamente lo mismo. Nada más que una es una especie, me voy a ver muy mamuco y bien chairo, pero una está destinada a los nobles, ricos, poderosos, que guardan conciencia y siguen siendo inteligentes. Y el otro es una enfermedad del pueblo en la cual son una bola de borregos pendejos y que siguen a ver cómo demonios y a joder al que pueden. Se acabó, o sea, así de gacho. Me acabo de acordar, curiosamente tenemos una lectura bien interesante de Edgar Allan Poe, La peste de la máscara roja. Que curiosamente, pero nuevamente tienes a los aristócratas, que ahorita es lo que estaba viendo, entre otras cosas. Y curiosamente es de cómo protegerte del pueblo y es también nuevamente una infección. De hecho, la serie de contagion es una referencia en cómo se empieza a... Exactamente, a las torres... Híjole, no me acuerdo. Solo me acuerdo que llega el novio de Montoya, antes de que saliera de los cruces de Montoya, es el que llega con la infección. ¿No? ¿Cristus? No, será su pareja, que se vuelve el espectro. El espectro, ¿no? Pero fíjate, o sea, te pones analogía de dónde surge todo esto, realmente son enfermedades animales, quieras que no. Los licántropos funcionan igual, es una mordida. Pero ahí es una maldición, ¿no? Pero... No. Bueno, la maldición viene de las películas, el mito o la tradición sí era la mordida. Ah, pero dónde huica y de... Exactamente. El pentagrama famoso es de la película de... ¿Don Chanley? No. No. Es de las de Universal. Pero si te das cuenta siempre es... Pero la manera en que contagia a cualquier enfermedad, a cualquier animal, es vea, tú no ha mordido un rasguño, quieras que no. Entonces por eso siempre se presta a todo este instinto animal. El que lo ejerce muy bien, o sea, los vampiros por eso nos cuesta trabajo identificarlo de todo el género, porque es algo consciente, inteligente y selectivo. Es el de, a este lo voy a matar, a este sí lo voy a convertir en mi pareja, esta sí se lo ganó. Amigo, no comida, comida, no amigo. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso lo derivamos. Los hombres lobo generalmente terminan siendo masas. Hay un cuento buenísimo que no me acuerdo quién lo escribí. No, pero el Wookie, te lo vas a decir, por eso se lo estoy diciendo. Que es el momento... No, deja decirle que, güey, antes de que me lo enfoques. En el cual, este, es una narración de un güey que dice, estoy ante un vampiro, me lo voy a chingar. El corazón me late cabroncísimo, no sé qué onda. Va, termina, lo mata y de repente dice, puta, qué difícil es esto en estas guerras que tenemos entre los hombres lobos y los vampiros. Underworld. Entonces, técnicamente este cuento, es el replot de ese, digo, Underworld, hace referencia a esa película con eso. Pero realmente es las batallas de clanes, pero realmente, y lo reflejan, ¿no? Los vampiros, tanto en Underworld, es la clase alta y la otra es la clase esclava, es el pueblo, como lo dijiste, ¿no? La perrada. Exactamente, y curiosamente, ahorita que lo mencionas, los hombres lobos yo creo que son como que la clase media, porque sí es aspiracional y siempre tienes esos conflictos en Van Helsing, que a mí me encanta, aunque yo sé que es un churro esa película, este, ¿cómo derrotas a un vampiro? Con un hombre lobo, güey. Siempre son así como que esas luchas. Que se lo fusilan técnicamente del episodio de los verdaderos cazafantasmas. Cierto. Donde está el pueblito de vampiros y al final vámonos porque entre hombres lobos y vampiros se van a matar. Exactamente. Bueno, este, ya con eso terminamos, a menos que Sico vaya a decir otra cosa y creo que ya no decir nada. No.